En la parroquia de Julio Moreno avanzan los trabajos en la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial a cargo de la constructora Alvarado, financiado por la Municipalidad de Huaranda y el Banco de Desarrollo. Este proyecto se hace con el aporte del municipio, con el Banco del Estado también que se financia. Lo muy importante para la salud de la población de la parroquia de Julio Moreno. Según los estudios está todo el casco urbano, también donde las ciudadelas, el barrio es donde están aprobados, a futura las viviendas, se está tomando en cuenta todo, dos plantas de tratamiento de las aguas hervidas en la parte baja, van a ir dos tubos, tubo de agua, tubo sanitario y también la del pluvial, lo que es las aguas lluvias. Es un sistema colapsado que se está renovando, siendo nuevo. Pluvial no tenía, no había sumideros, no había, había muy pocos sumideros, casi no había rejillas transversales. No estamos solamente para ver si van haciendo mal o van haciendo bien, sino a lo mejor si es que hay que arrimar el hombro en algún momento a ayudar. También estamos prestos y dispuestos para colaborar. A veces hemos tenido que trabajar hasta pasar las horas. 200 familias se benefician de este sistema de alcantarilidad sanitario y pluvial en Julio Moreno. Y acerca de 200 familias, porque dentro del proyecto abarca en lo que es el barrio Nuestra Señora del Rosario también, que va por la línea del asfalto. Entonces, como hemos conversado con muchos jóvenes que ya están, tienen sus hogares dentro de sus familias, o sea, que están con sus padres, entonces ellos dicen que ya quieren proyectarse, hacer su propia habitación, su propia casita. Entonces, estamos viendo que hay algunas familias nuevas que quieren independizarse de sus padres, entonces sería magnífico que Julio Moreno siga creciendo. También se está realizando la construcción de 50 nichos en el cementerio general de la parroquia. Y también estamos haciendo el tema de la reconstrucción de las bóvedas, nichos que llamamos en el cementerio. También estamos construyendo ahí como 50 nichos. Para la parroquia, lo que se va, es la mayor necesidad que se necesita aquí la población. Es importante destacar que se ha iniciado la ampliación de la vía a la comunidad de Corralpamba, y de esta manera, beneficiando a una gran cantidad de población que habita en estos lugares, informa Ángel García.